Los investigadores todavía no se explican un fenómeno que suele tener lugar a partir del primer año y medio de vida, cuando el bebé de repente toma las riendas del mundo de las palabras. Los sonidos que han estado practicando y los significados que les han atribuido parecen conectarse. De repente entienden la idea de que todo tiene un nombre. Una nueva frase entra en su vocabulario. ¿Qué es eso? Esto supone un gran paso mental. El fenómeno se llama la explosión del lenguaje. ¿En qué se fija el bebé para acelerar el aprendizaje de nuevas palabras? Durante la explosión del lenguaje los niños pasan a la siguiente fase del desarrollo del lenguaje. De palabras aisladas pasan a minifrases de dos palabras. La pronunciación está aún lejos de ser perfecta y a menudo hace falta alguien cercano al niño para traducir. Es una época emocionante. Se abren nuevas perspectivas. Sus juegos cambian radicalmente. Los adultos suelen verse reflejados en los actos y en las palabras. La imaginación florece de forma asombrosa cuando el lenguaje llega a los juegos. Requiere un gran esfuerzo pero al final merece la pena. El animal humano es el único que cuenta con el don del habla. Cuando los niños empiezan a hablar, su mundo interior se hace visible. Cómo razonan, resuelven problemas y planean acciones, se ve reflejado en su forma de unir palabras para expresar pensamientos cada vez más complejos. El día se acaba y Miranda se prepara para acostarse. A sus 22 meses está en plena explosión del lenguaje. Es un momento en que el bebé humano aprende un mínimo de una palabra nueva cada 90 minutos. Cuando cumplen dos años, suelen usar unas 300 palabras y entienden unas mil. Estos primeros años son el momento crítico para aprender un idioma y la interacción temprana con los padres es la semilla para sus dotes de comunicación. Como otros bebés, Miranda ha aprendido a hablar escuchando e imitando a los adultos de su entorno. Los juegos y las canciones de la infancia son muy importantes en el proceso. La hora de acostarse es un momento para la tranquilidad y para estar a solas. Miranda aprovecha los momentos antes de dormirse para ensayar lo que ha aprendido durante el día. Debe procesar toda una avalancha de nuevas palabras, nuevos conceptos. Su época de bebé ha pasado. Ahora está en el umbral de la infancia. En menos de dos años, Miranda ha realizado una cantidad de trabajo increíble. Ha pasado de hacer sonidos a balbucear sílabas y finalmente a articular palabras. Está aprendiendo que se puede jugar con el lenguaje y unir palabras de formas insospechadas que permiten pensar en ideas nuevas. El lenguaje es una parte fundamental del ser humano. Nos permite expresar sentimientos, recordar el pasado e imaginar el futuro. Para el bebé está a punto de abrirse una nueva forma de relacionarse con el mundo. Algo que ni se imagina.